Interesa cambiar de lo que es doblaje, hacer doblaje de pelis y tal, digo, bueno, y probamos y empezamos a hacer esta historia. Su experiencia es lo que ha intentado transmitir a los más pequeños. José Mota se ha reunido con estos niños para enseñarles cómo es el doblaje de una película. Además, les ha dado la oportunidad de que sean ellos quienes presten su voz a estos divertidos personajes. Pues mía no es, porque lo de tirarle caca siempre funciona. Ha trabajado en una película con Álex de la Iglesia y nos ha contado cuáles son sus próximos proyectos en Televisión Española. Y estoy terminando de escribir el especial de fin de año de este año y una serie que tengo prevista para empezar en octubre, más o menos. Lo que les ha quedado claro a estos atentos alumnos es que el repertorio de voces de José Mota es inagotable. ¿Isbal? ¿No? Pues mía, por supuesto, o sea, no es. Porque lo de tirarle caca, por supuesto, o sea, es tremendo. Pero claro.